Una cuarta parte de la población mundial son mujeres rurales, mujeres valientes, mujeres que inspiran, mujeres apasionadas por su trabajo, mujeres que llevan en las venas la tierra que las vio crecer, mujeres como tú y como yo, con un amor especial por el campo. Feliz Día de la Mujer Rural. Mujer Rural.